La Biblia de la Vida 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 El corredor diseminado por estos burracos de Talavera Es igual Y yo vengo a defender tus intereses como si fueran para mí Este trato no lo hacen los compradores ni los vendedores Este trato lo hacen los corredores, llore quien llore Diga esto que está ahí, se ha terminado Está hecho, está hecho Págate el chico Que los chicos llevan... Charela Es una cajita muy guapa, eh, la que tú te llevas, eh. Ah, ya se puede gastar una caja de cerveza. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Ya va a tener que te llevas una buena bestia, de verdad! ¡Vamos! ¡Ya tenemos pa' callar! ¡Ya tenemos pa' callar! ¡Ya tenemos pa' callar! ¡Dale la música! ¡Vamos! ¡Ya tenemos pa' callar! ¡Vamos a hallar mis tos hoy! ¡Vamos a hallar mis tos hoy! ¿O qué la cena? ¿Cómo quieres que te te haga la cena? Pues si te lo vas a estar juegando por bacheras. ¡Mirad esto todos hijos sinceros! ¡¿Como sigas así no? ¿Como cenar? ¡Pues nada que o tu hija estás sin cenar! ¡Que estás siempre se va a estar borracho siempre! ¡Todo bien! ¡¿Pero tú me lo buscas a mí y tú a mí?! ¡¿Cómo te lo buscas tú a ti?! ¡Todo bien! ¡Juera a mí y tú a mi tú! ¡Almas a! ¡¿Cómo te lo buscas?! ¡Se te va a jugar nadie! ¡Te paseo los chicos y los meldes niñicos! ¡No me calientes! ¡No me calientes! ¡Hala favor! ¡Hala favor, no me calientes! ¡Hala porque si no lo tengo pacientes te a nume, me tengo hambre! ¡Vamos, que tengo hambre! Tranquilos, hijo, que yo ahora es un trago de comer. Y con esta rujano noche y día, sacaré adelante a mi familia. ¡Ale, qué bonito! Y que no os abandonaré nunca en la vida. ¡Ale, qué bonito! ¿Vas a buscar una ruina? Te da igual. Hoy se lo digo de todas las maneras. Hoy ya no pasa. Escúchame, ¿cómo te vas a escapar con ellos? No me pones una ruina. Mejor será que lo hagamos bien, las vidas. Escúchame, yo que me ha entrado por los ojos y me la llevo de todas las maneras. Alguien caiga, me la llevo. Ya no aguanto. Déjalo, chico, ¿vas a buscar una ruina? ¿Vas a buscar una familia? Claro. Espérate otros días y hablas con ella bastante tranquilamente. ¿Ahora qué pasa? Ya he hablado con ella hace unos días. Hoy se lo digo de todas las maneras. Mira, caiga quien caiga. Ya no aguanto más. Bueno, eso es su primo. Ya, ya no. Eso sí, no hombre. Nos matemos una mujer. ¿Qué alanto se ve ahí la de su familia y no me la va a dar? ¿Qué alanto? A ver. Si no te la dando, tiene un hermano que tiene la negra, que es un borracho y mete patas. Que me da igual. La chica esa. Es que son unas malas sombras, chacho. Me vas a buscar una ruina. Es que los milagros y mete patas. Es que son unas malas sombras, son unas malas sombras. Si no puedes estar bien. Es que son unas malas sombras. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Buenas noches. Hola. Buenas noches. Venimos a decirle que se ha escapado tu hija con el hijo de Fuente. ¿Cuándo, hijo? Esta tarde en la Fuente. Estaba ido a vender dos cestas y hace un poquito de leña y se ha quedado aquí con su madre. Y su madre la cagüeta se lo sabrías tu hija ya todo. Yo no sabía nada, hijo. ¿Cómo lo vas a saber? Yo no sabía nada. 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 Hemos estado con los gitanos y por ellos que han quedado que sí. Pues le dice que yo no quiero. Que yo no quiero porque es mala sombra y para mantenerlo yo, que lo mantenga su familiar. Porque ya que la doy, aunque sea un pobre, yo lo tengo que mantener, y dos camisas le de una, pero que será una persona formal, y es que no conozco ni a su familia, porque la había cortado la cabeza. Yo casi miro, nos vamos a casa. Adiós. No sé de alguna manera. ¿Cómo es la lluvia? Aún la sombra, ¿cómo es? No vale para nada. Yo no sabía, si yo no sé que se marcha, la cojo y la toco una soga, la ato a la cama, pero yo no sabía que se iba a marchar, que sabía yo. Porque todo es una rampa afuera. Yo no lo sé. Te mato. Mañana tiene que aparecer. Y ahora mismo vete a buscarla. Salpa afuera. Venga. Salpa afuera. Salpa afuera y vete a buscarla. Anda que te mato. Vamos. Salpa afuera. Ahora mismo. Te mato. Vamos. Por lo que es la pequeña y la primera. Porque todo el mundo se escapa y todo el mundo se marcha. Ya está. Pues tranquilo. Ya de mi gusto. Pues tan buenos y malos. Vete a buscarlo que se ha estragado de la mañana. Pues ya vale, ya vale. Ya mato, oye. Vaya. 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 Vamos. Ahora con él. Hácela que pase. Hace lo que pase porque sino lo pone. Vea lo que dice. Por ahora, nos bajamos y hablamos con el. ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿No lo hacemos nosotros como hablamos con la palabra final? ¿No se ha reivindicado así? ¿Todo algo así? Bueno, bueno, cuidado. ¿No nos ha arreglar? ¿Ahora está bueno? De verdad que es un pobre, vamos. No sé. ¿Osted no es pobre? ¿No tiene mala huma? ¿No tiene mala huma? ¿No tiene mala huma? ¿No tiene mala huma? ¿Pues eso? ¿Quién de alguna de las maneras? ¿Eso no, compadre? ¿Eso es el primer que él? ¿Y ella lo que ella? Esta mujer no ha hecho caso de mí, porque si le he dicho de sus cuatro veces, trate y trate allá, que venga tu padre, cuando venga tu padre se lo dice. Él juró la fatiga que pasen peñacos, pero esta mujer no ha hecho caso de eso. De ninguna manera, y se ha determinado el cargo, que tire donde quiera. Que se hará tenido, no va a haber más hombres que ese. Recibieron colgarla, cortarle la cabeza, antes de ir a hacerla, es un buen resumen. Para mantenerla, para mantenerla, para mantenerla. ¿Por qué no quiere llevar? ¿Dos para más? Claro. Que se quede con ella, no ha sido la primera. Es la primera que está en marcha, o es la primera. Y será la primera y la última. Ella no quiere que quiera llevar su primera y no quiera llevar más. Que quieren a más que uno solo. ¡Adi! A ver, Morena. A ver, pase, pasen ustedes. Está abajo, están aquí. Buenas noches, José Miro. Solo buenas noches. Pues nada. Si ganemos de hablar con el fenol, sobre esto de la chiquilla, el chiquillo que se han escapado. Más resulta, tiene que estar hablando con el chico. Hay el muchacho, porque dice que sí que por él está todo arreglado. Yo le digo a usted, mire, respeto su palabra, que son ustedes de edad igual que yo, pero por ahí, ahora, he pensado que de ninguna manera. Me han hecho un feo, tanto ella como él, que tampoco ha respetado mi cara. Porque tenía que haber herido él o su padre o a vosotros, los que no habéis dicho, mire, la niña se quiere con ese niño. A usted le parece, y se la doy, porque no se la voy a dar, pero que han cometido este feo, por mí, de ninguna manera. Y se dice que no, y se ha terminado. Escucha, que esto es cosa dejo esto. Y no ha cometido, pues ya sabeis que siempre ha pasado esto. Que se han querido una pareja y se han marchado. Que la culpa es esta. Porque si esta me dice a mí esto, pues yo prefiero marcharme de aquí, del pueblo, y no pasa esto, no doy estas distribuciones. Porque esta es la cagüeta de todo. Y yo vuelto a ir. Vale, vale, vale. Séntate de arreglar hasta aquí. Vale, vale, respete. Así que, sí, sí. Así que, sí. Bueno, respete. Hace el favor de sentar a él. Hace el favor de sentar a él. Hace el favor de sentar aquí. Así que, sí. Así que, sí. Así que, sí. Y no, eso es lo que se enciendo esta noche. Pues yo te voy a decir una cosa, casi mira. ¿Entiendes? Son cosas del novio y de chiquillos que en todas las partes se han visto. Esto de que se marcha uno y el otro se han visto. ¿Entiendes? Por lo tanto, te digo que la dos va a perder a pasar tu hija. Porque la que pierde es tu hija. El hombre no pierde nada. Las mujeres la que pierden. Ella se lo ha gustado. ¿Entiendes? Y eso es una cosa, es una vergüenza. Tendréis algún entre vosotros. ¿No entiendes? Ella no lo ha arreglar. Y, claro, pues ya. Ya, te lo han dicho por tanto. Y el señor es una persona muy importante. Mira. Demasiado que nos mata que hablemos contigo para arreglar. Ay, la remedia es una sangra. La remedia es una sangra. La remedia es una sangra. Una buena gente. Una buena gente. Ya le vamos a arreglar a las cifras. La chiquilla me ha comprado. Vamos a dar. Y que vivan como puedan. Estos hombres. Lo que es como no me gusta. ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! Bueno, con lo que te digo, no, hombre, es más, que esto lo hable con nosotros y está en la voz. Porque esto lo que puede ser es un al final. Y ya está, ya está hecho. Y dejarte a la hija ahí con su falta... ¡Ah, por la hija pierde ella! Porque ella se marcha con una. ¿Y tu hija la pierde? Porque el hombre no se 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 echa. ¡A ver! Y yo si te quiero. Que no queda más que ya eres tu novio solo. Así que no hables más, ¿entiendes? Si, a la mujer lo arregles todo bien. ¡Ah, tú te quieres! ¡No que la vergüenza es para mí! ¡Eso no es vergüenza! ¡Que bueno! ¡Ya vale! 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 Que por él si... Que por él está hecho el modo ya... ¡Yo lo quería de ninguna de las maneras! Pero lo que pasa es que respeto la cara de ustedes... ¡Ya está! Ahora no puedo. Porque estamos trabajando la remolacha... ¡Qué bien! ¡Qué bien, que bien! ¡Qué bien! ¡No podemos dar esta guardia para que no os hagáis por ellos! Ni por estas... Estas me decían ahorcas las dos, la madre y la hija... ¿Qué vas a ver? Si no me lo respeto. Tú me lo que se queda con la falta, ¿qué no se queda? No, pero eso no. Bueno, pues ahora, no hables mal que todo lo arreglado. Eso que se acabó. Y ya se la poda cuando se quedan los cuatro perros. Ahora vamos a poner eso donde el licente está arreglado y se acabó. Vale, vale. Bueno, Casimiro. Ale. Ya lo he hecho, ¿qué se va a hacer? Debo yo acabar con las cosas con el gitano a ver lo que quedaba con Italia. Bien, lo mejor es así. Claro, pues prefieras ir. Así ya lo que están acabando y se acabó. Mira la chica que un padre que llama. ¿Pase, pase? ¿Pase? 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 ¿Pase por ahí? ¿Pase? ¿Pase? Buenas noches. Buenas noches. Si, mire. Bueno. No sé si está arreglado todo. Vale. Pero usted, suerte allí. Y a usted lo que le digo, yo lo quería. Porque aunque usted no tenga la culpa, los niños se han portado muy guajalmente. ¿Quiere usted lo que digo? Yo de ninguna manera. ¿Por el feo que me han dado? Porque si viene usted a pedirme la, pues a mí usted con todo el corazón. Pero lo que han hecho es muy feo y me he portado mal ha sido por eso. Si yo he dado alguna palabra, usted me perdone, porque no soy la culpa de ellos. Usted juega lo que usted, que tiene usted una hija que está, que es mal y menos. ¿Entiende? Ahora otra cosa le voy a decir. Delante de estos hombres. No, porque se la haya dado, el día de mañana vamos a tener alguna contrariedad. ¿Entiende esto? Porque entonces yo soy peor que el paño que llamaban el campo giro. ¿Entiende? Está el tiempo ahora, si no quiere... No, cada uno que más se ha regado y ya me ha dicho mi mujer que no se va a quedar niña con esa falta. Ellos me faltan unas remolachas que en pedales. O venden las remolachas que tengo, porque ahora de momento, oiga, no tengo. Tengo cuatro perrillas y ya hago esto, pues no como. Ahora cuando venga del mercado de Ávila, las vendo y con lo que haga se juega. Mi hijo se merece, la princesa. ¿Por qué se lo merece? Porque es un guapo muy buen bolso. Yo de momento, pues lo conocía de vista, y la gente me daba un guapo a la fama de él. Ahora que no es así... Mucho más, tío. Eso es lo que vamos a hacer. Pues a la juega le gusta la burla. A la juega le gusta la burla. Pues una vez que casamos yo nos voy a sentar en la corrija y el catabundo nos vamos a buscar uno. A mi me han hablado un mal, ahí está ese hombre que está cortado que lo diga. El otro día. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Bueno tío, pues me he portado mal. Perdóname. Nada, hijo. Fui pobre y se acabó y todo pasa. Ya para mí, pues la verdad es que él es común. Ya que tenga ese código, pues a mí ya que no los tenga, pues para ellos. Vale. Vale, porque yo no tengo nada desde luego. Adiós. Bueno, chacha, mañana es la burla. ¿Ves cómo lleva allá, Rafa? Si es verdad que todas las cosas han salido bien, menos mal. Está listo. Me lo hago, Rafa. Menos mal que no ha pasado nada, no se han reñido ni nada. Si voy al de tu padre, no te da. Y así haces las cosas bien. Pues menos mal que se nos escapó. Si no, unos por cada uno. Si no, unos por cada uno. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Si voy al de tu padre, no te da. Y así haces las cosas bien. Pues menos mal que se nos escapó. No, nada. No, nada. Que yo lo tengo aquí en su territorio. Están como las rusas. ¡Están por poderный caer! ¡Viva la vida, viva! ¡Itánico bueno! ¡Itánico bueno! ¡Viva la vida, viva la vida! ¡Viva la molla, viva la vida! ¡Viva la vida, viva la vida! ¡Viva la vida, viva la vida! ¡Gracias! 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 Pues ¿de dónde vienes, hijo? Que llevo dos días sin verte el pelo. Llevamos seis meses casados y mira qué vida te llevas. Usted le juerga. Para eso está bien que usted le juerga todos los días. Y hago lo que me da la gana a mí. Ah, pues no sé eso, que llevamos apenas unos meses y mira qué vida llevas. Cállate, cállate. Ah, que que me cállate. Cállate. Encima, si no me pegas. Encima. Cállate. ¿Qué quieres que te diga? Que te vayan todos los días por ahí de borrachera, de juerga. Pues te vas con tu padre. Vete con tu padre. Ah, sí, encima, te vayas con mi padre. Te vas con tu padre, si no, que tal vez se lo dices a tu padre. ¿A qué que se espero? Ya está bien, vaya hombre de este hijita. Pues mío, ¿qué va a ser esto? Y ahora puede darte la cara. Todos los días le... Te voy a ir de borrachera. Cállate, ahora me voy otra vez. Pues no me hagas más, para. Dejo con el macho andando y gritando con el frío vacío. Eso es lo malo. Para nada. Bueno, quiero deciros que creo que ha venido un gitano predicando. Creo que es bueno. Creo que quita lo malo. Pero nosotros, hermano, eso no lo... De momento no... Para mí eso no es. Para mí no, porque no. Porque a mí me gusta la juerga. Y como me gusta la juerga, para mí eso no vale. Ahora te voy a decir una cosa, que creo que es una cosa muy buena. Si lo dices, hijo. Pero que no, que a mí me ha gustado. Cuéntame muy bien esa, esa cosa. Ahora, ¿me ha gustado la juerga? Pero que eso... Yo voy por ahí a gozar. Pero eso yo lo veo mal. Nosotros nuestro rollo, oye. Yo la juergo... Yo la juergo... Yo la juergo... Ratos buenos y se acabó. Eso para mí no vale. A mí la juerga... Pero que esta a mí no me ha gustado. Me gustaba. Me voy. Creo que es para ver. Y ahora llevo dos, tres años que me ha gustado. ¿Y cuándo han dicho que viene? ¿Cuándo han dicho que viene? Creo que Dios, entonces, vamos a escucharlo, que luego nos cae bien. Pues el aceptado, que no, pues nada, le decimos aceptado, que no queremos palabra. Si es así, pues podemos ir y verlo. Ahora, por mi parte, yo digo, pues no creo en esas cosas. Estamos siempre a la juerga y a lo nuestro con los cuatro burros para ir a cambiar, a engañar a los padres y tenemos que mentir. Ahora, vosotros lo veis, y nos conviene luego, pues estamos un rato en casa de los hijos que tenemos. Aleluya, por la mano que me ayuda, Aleluya, por el sol que me ayuda, Aleluya, por tu tenura, Aleluya, porque te has hecho mi daño, Aleluya. Aleluya, porque en mi casa te tengo, Aleluya, porque te quiero, solo tú, has cambiado mi mundo, solo tú, me haces vivir y ya mostró, Y yo soy el hombre más feliz del mundo. Y pasaron los años, y Dios mandó a su siervo a darles vida y vida en abundancia. Hablarle de la palabra. He estado por varios sitios y ha habido gente que ha recibido la palabra. Entonces, me han mandado que venga aquí a este pueblo de Arevalu, y yo quisiera a ustedes hablarles de la palabra, de que hay un Dios bueno, un Dios que nos ama, hay un Dios grande. Siempre hemos creído en un Dios poderoso. Pues este Dios quisiera hablarle a usted por medio de la palabra. Dios es bueno. Él ha dicho que... No permitas que mi vida esté fría como el cielo. Bueno, pues ahí está mi casa, para lo que usted quiera, y esto me parece muy bien, y me gusta, así que cuando usted quiera. Bueno, que vaya bien. Adiós. 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 Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Pues mire, que vengo por aquí, he estado hablando a unos cuantos de la palabra, pues un aleluya. Y he estado hablando a unos cuantos y les han gustado. Y quisiera decirle a usted que hay un Dios muy grande, que nos ama. Él es la luz del mundo. Hay un Dios muy bueno. Yo le voy a decir a usted mi opinión. Yo en esas cosas no creo en nada. Yo tengo mi casa para ustedes. Sé hacer un bien, no me hace falta que denos aleluya ni nada. Ahí tienen mi casa para ti. Pero yo en eso no creo. Me deja que nos quedes en paz. En esas cosas que yo no... Mi vida no es esa. Pero mire, que Dios... Hay un Dios maravilloso. Sí, lo ha hablado. Pero yo no creo en nada de esas cosas. Mi vida no es esa. Mi vida es vivir con cuatro burros y se acabó. He hablado con unos cuantos de aquí del pueblo. Y les ha gustado. Ahí he hablado con uno hace unos cuantos días en casa. Y voy a hablarle de la palabra. Pero ahora me dejen ustedes en paz, que no creen nada. Yo vivo lo mío y se acabó. Vea usted con dinero. Venga, paga salud. Venga. Venga. Venga, paga salud. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chacha, chacha. Mira qué luz más bonita ¿A dónde? Mira Mira qué luz más bonita Yo no veo nada, yo no veo ¿Dónde está la luz? Si yo no la veo No, yo no veo nada Da la luz, da la luz Da la luz, oye, cosa más preciosa Arrica muchacha, qué luz más bonita, más preciosa había ahí Es que yo ni he visto nada ¿Cómo no lo vas a ver? No lo he visto, yo no he visto nada Estaba durmiendo, no he visto nada Una cosa divina, preciosa Es que hoy había un gitano De eso que dice que van predicando de Dios Y me ha hablado de la luz del mundo Pues mañana se lo dices Mañana, a ver si lo veo Y nada más que le vea le voy a contar lo que he visto He visto una luz, hermano, muy bonita Pues se lo dices mañana A ver lo que me dice él Mañana se lo dices Vale, una cosa divina Hasta mañana Puede, para el pase Hola, buenas tardes Buenas tardes Nada, hijo, que le he mandado a usted llamar Porque es que la otra noche me asusté mucho Estaba en la cama Y vi un resplandor de luz que me enfocaba Y cogí mucho miedo Y le dije a esta Mira, mira Y ella no vía nada Pero es que yo sí que vía todo Entonces he cogido miedo Y le he dicho a esta Pues mira, voy a llamar A ese gitano que va predicando la palabra Que abra mucho de Dios Aviseis eso Ya le dije a usted el otro día Que el Señor es la luz del mundo Pues se me plantó una luz Un resplandeciente muy bonita Yo le he visto una cosa más divina Entonces me desperté Y cogí miedo Y he dicho Se lo voy a contar a este gitano A ver si es de lo que me habló Esto es que el Señor Le está llamando a usted Para que venga al camino El día Que vayan ustedes Se habrá usted ya con algunos Y hay una reunión de estas Usted viene y me llama Que voy Voy a hacer una reunión de aquí unos días Cuando usted me llama A ver si se me quita este miedo O a ver lo que usted cuente conmigo Que voy Vale Bueno Adiós Pues mire Que vengo Anunciando la palabra Estoy hablando con Con algunos de aquí Hay gente que ha recibido Entonces venga a hablar usted De la palabra Que hay un Dios Maravilloso Que nos ama Hay un Dios bueno Quisiera que usted Pudiera escuchar La palabra de Dios Yo miro que lo digo A mi eso no me A mi eso no me gusta A mi eso no A mi mire lo que le digo Me voy de juerga por ahí A pasarmelo bien Y esa es mi vida A mi no me abre de eso Que yo de eso no quiero Pero mire Que Dios es bueno Ya pero a mi eso A mi eso no me A mi eso no me va A mi eso no me va A mi eso no me va A mi yo a la juerga Y pasamelo bien ¿Me entiendes? Y gozame Cuatro borracheras Cuatro juergas Y gozala Pero a mi eso A mi eso no me va Así que a usted Él nos quita de lo malo Ya a usted A favor que a mi no me abre de eso Así que cojo usted el camino Y se marche Y todo yo de que quieres Que te hable A la juerga de borrachera Que vayas por ahí Y usted la arruina Como el otro día Veniste borracho Que si te matas a tu mujer Te pones a robar la oveja Que metes lo que machas de aquí Hasta que venieran los jundunares El otro día Cuando han venido A pedirme la niña Al mate también de las tuyas Luego llegamos a la boda Está todo tranquilo Y viene esto A meter tu pata Que te tuvieron que coger Y sacarte para afuera Eso no hermano Eso no lo puedes hacer ya Ya este señor Que es un predicador Ha venido también a ver a mí Yo he visto una visión de Dios Y según él me dicen Que es una visión de Dios Muy bonita Entiendes Y ya han quedado yo Ir con él Y han quedado a ir todos Pues tú también tienes que ir A pargar de vida Pero si a mí no me gusta eso Yo a las fuerzas Yo no voy Porque no me gusta Yo no quiero eso Que yo a mí eso de culto Que van predicando Para que me he enterado A mí eso no me gusta Y como no me gusta No voy A las fuerzas Que se no cambien las personas Así que a la favor Que te marches de aquí Que yo no quiero escuchar eso Oye Y usted Fuente el camino Y marchate de aquí De mi casa Que no quiero que me vengas Hablando a mí eso Yo no quiero Así que a la favor Que se marches de aquí Que yo no quiero Que yo no quiero Que yo no quiero que me perdique A mí eso Ni que me abra a mí de eso Porque no quiero yo Que haga la favor Que se marche Marciate de mi casa Que te marches Te digo Venga Márchate de aquí A la favor Anda Vale a mí Perdicando Pero yo no quiero eso La borrachera A matar a la mujer A los siglos Yo es que yo no lo quiero Dejo que te metas a trabajar Yo no quiero eso A mí A la La hueva y gozala Según Marairo Solo a meter la sangre de Cristo El diablo El diablo Comiendo Se marcha El mago El mago no es el pobre gitánico Que no es un paño Que es un gitano Y es un predicador Y cuando ha venido Diciendo estas cosas Es que será para tu bien Y para el bien de los demás Porque ya que han cedido A los demás Y ha cedido yo también Pues tú también tienes que ceder ¿Entiendes? Que luego vamos Que te gusta Pues te queda Que no te gusta Pues te va Pero yo creo que cuando Él viene hablando Será por tu bien Que quiere Las borracheras Y al malo por ahí Con todo el mundo Eso no está bien Es que es una vergüenza muy grande Lo que ha llamado con el gitánico En vez de darle de comer Pocíntate Es que no sé No sé No sé cómo ha pasado No sé cómo ha pasado Que me he portado mal Es que a mí me abran Y viene el gitano Y me lo que he hecho con él Claro Olvido que tienes en la cabeza No, eso no No sé cómo ha pasado En el momento que le vea Pues le pido perdón Claro Le pido En el momento que le vea Pues se lo digo Oye chacho Perdóname Que no se lo voy a pasar Oye 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 Porque el otro día Pues la verdad Me porté mal Y vine a pedirle perdón Porque he visto en usted Algo que no lo tienen los demás ¿Entiendes cómo le digo? La verdad me porté mal Y vengo a pedirle perdón Cuando haga la reunión Ya le llamaré a usted Sí Usted cuando haga esa reunión O usted me llama a mí Que voy ¿Entiendes cómo le digo? Bueno Y suerte El diablo Y su aliada Solo a meter la sangre De Cristo El diablo Corría Tengo una pena en mi alma Tengo una pena en mi alma Tuya es la obra Jesucristo Trabaja en los corazones Señor Con los nuevos Señor Ayúdame Ayúdame Señor Sólo tú a mí me puedes levantar Ayúdame Señor Y aunque yo te dispara Tu me levantará Si no me voy a pedirle perdón Es difícil Señor Ayúdame Señor Que lo puedo decir Te necesito Señor Dame fuerza Señor Para trabajar en este campo Porque no me voy a sabiar De lo que no me voy a hacer Señor 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 Adelante Buenas tardes Hola Pues que ese chico Enrique Ha llevado a la niña al médico Y la verdad la niña está muy mala La niña Entonces me ha dicho El chico Enrique Vete a ser un secretano Que predica Y dice que baje A ver que hay que ore por la niña A ver Me ha dicho Ahora de tu lado baja Entonces se lo digo a Enrique Que de tu rato bajas No Si Yo voy para allá Ya se lo digo Que de tu ratico Que usted baja para allá De aquí un ratito Muy bien Ahora hasta luego eh Adiós Muchas gracias Señor Lo que tú estás haciendo No 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 Ay Quiero volver a ti otra vez ¿Qué pasa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí que le he mandado a llamar con mi primo a usted, para que ore por la niña, que le hemos estado llevando al médico y no vemos ninguna mejoría. Y quiero que ore usted por este como está. La Biblia dice que al que cree, todo es posible. Si ustedes creen, el Señor va a la misma la voy a visitar, para que vean ustedes el poder de Dios. Es que le hemos llevado a los médicos. Y vamos a ver si pueden hacer algo por ella. Pues vamos a orar al Señor, para que Dios la visite. Señor, tú ves esta casa, Señor Jesús. Te ruego Dios que tú ahora mismo la vices a esta pequeña, Señor. En el nombre de Jesús, Señor en fe, pongo mis manos para ser las tuyas. La prendo ahora mismo. Toda fiebre, todo malestar, en el nombre de Jesucristo. Queda sana ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias a ti, Señor, porque tú lo has hecho. Manifícate a través de este milagro. Para que esta gente crea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ya está, Señor. El Señor te ha visitado. Gloria a tu nombre. Salas, adiós. Bueno. Vale, adiós. No le sirva de molestia. Nada, no te preocupes. Vale. A ver si es verdad, hijo, lo que dicen de este dios que tienen estos gitanos. Que tiene fiebre, ay Dios mío. Papá, si no tengo nada. ¿Qué dices? La vela, papá. Ay Dios mío, si es verdad que el que no tiene fiebre ya. No es claro que no tiene nada. ¿Encuentras bien, hija? Qué bien. Pues es verdad, chacho, lo que dicen. De ese dios que dicen. Verdaderamente hay un dios. Sí, es verdad. Hay un dios porque esto no lo hacen ni los médicos ni nadie. Le hemos llevado a los médicos, le lleva a todos lados y nada. Esta tarde no vamos a esa reunión que dicen que tienen los gitanos. Tengo hambre, papá. Levántate, que es que es el propósito de Dios. Que tienen un dios. De verdad, que es el dios que dicen, es verdad que hace milagros, es el dios que dicen. Esta tarde nos vamos a ir. Vamos a esa reunión que dicen, ese curto que dicen. Vamos, levántate. Vamos, levántate. Vamos, levántate. Vamos, levántate. Vamos, levántate. ¡Gracias! 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 El cielo es el fuego hasta el cielo, pero Dios, el cielo es el camino, uno que lleva a la gloria de Dios, pero Dios, el cielo es el fuego hasta el cielo, pero Dios, el cielo es el fuego hasta el cielo, y Dios, el cielo es el fuego hasta el cielo, pero Dios, el cielo es el fuego hasta el cielo, y Dios, el cielo es el fuego hasta el cielo, y Dios, el cielo es el fuego hasta el cielo, El grito sea el Señor. Llega en nuestras almas. Llega en nuestras almas. Llega en nuestras almas. Señor Cristo. Viviré siempre. Para ti. Los que están haciendo la obra de nosotros. Aleluya. Mucha gente se está convirtiendo al Señor. La Palabra se está encendiendo por todas las partes, por todos los litios. Y está llegando al corazón de muchas personas. Hay mucha gente que rechata el Evangelio, la Palabra de Dios. Hay gente que no cree, pero ustedes han sido tocado por el Señor. Hay muchas personas aquí que han recibido al Señor. La Biblia dice, hacia los enemigos. ¿Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Esto era en la ley. Pero dice el Señor. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te llene la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ha habido muchas riñas, muchas quimeras. Ha habido gente en esas condiciones antes de conocer al Señor. Pero dice la Biblia que cualquiera que te llene la mejilla derecha, ponle tú la otra. El Señor es capaz de transformar a las personas y apartar las disensiones que hay entre la gente. Porque en muchas personas ocurren esto. Las riñas son los que separan a las personas. Pero para eso ha habido Cristo. Amén. Para unir a las personas. Amén. Para unir. Yo rogaría que usted rechonara en esta palabra. Dice el amor hacia los enemigos. No tenga usted enemigos. No tenga usted contrarios. Dios es amor. Amén. 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 지도 não aí Amén ¡Ah, querido Padre! ¡Aleluya! 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 Estamos en un camino de muerte, pero gracias al Evangelio y a su palabra, ahora tenemos un camino de vida. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando vivíamos en el camino de la muerte, incluso había matrimonios que se reñían, se llevaban mal. Pero ahora, en este camino nuevo, en este camino de Jesucristo, ahora nos enseña la Biblia por medio de su palabra, nos dice, maridos, amar a vuestras esposas, amar a vuestras mujeres. En el camino de muerte, quizás, antes, reímos a nuestras mujeres, incluso las pegábamos. Pero ahora en el camino de vida, ahora somos felices, somos contentos y amamos a nuestras mujeres. ¡Aleluya! 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 Por eso Dios, Él es capaz de transformar los corazones y vivir ahora contentos y felices en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No solamente de llamarnos de la muerte a la vida, sino que en esta vida hay gozo, paz y alegría. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias a ti, Señor, por tu palabra. No nos ha llamado a nosotros, sino que también hay muchas almas que tienen que venir de la muerte a la vida. Pero nosotros podemos dar gracias al Señor que estamos en la vida, que estamos en su camino. ¡Aleluya! Antes vivíamos en borracheras, incluso robando. Pero gracias al Evangelio, a su palabra, que nos ha transformado y somos nuevas criaturas en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios ha sido capaz, hermano querido, de cambiar nuestros corazones y no robar, sino seguir al Señor. Dios, ese Dios tiene algo. Que me ha cambiado el Señor, no sé de qué manera, pero el Señor me ha cambiado. Y nosotros debemos amarnos, los unos a los otros, porque Él nos amó primero. Antes de conocer al Señor, había hombres y mujeres que se dedicaban, incluso ir por los corrales, ir a robar. Incluso robaban gallinas. Pero ahora ha venido el Evangelio, ha venido la luz del Señor en nuestra vida. Y ya no podemos robar, ya no podemos ir por los corrales a robar a las gallinas. ¡Aleluya! 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 Camila, sabes que el cielo volaría con su gran poder, Camila, 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 sabes que el cielo volaría con su gran poder. Con un texto, dice la epístola de los colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su jamado. Es decir, que antes estábamos en las tinieblas y ahora estamos en la luz. Antes andábamos en la muerte, pero ahora estamos en la vida. ¡Aleluya! Por eso Dios nos ha trasladado de la muerte a la vida. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.